Tema y eso dice El tarotel o tarotel Deja en el tarotel Deja en el tarotel, deja en el tarotel A ver ese Este morenita may lenguaje el tarotel Estamos rígum con las dos en sus naciones Este morenita may lenguaje el pie Estamos rígum con las dos en sus naciones Sabudas y, numaral, currucá, intau-tao, intau-tao De medio lado, currucá, intau-tao, intau-tao No-taos-taos-taos-taos-taos Intau-taos-taos-taos-taos Vamos a bailar Déjenme la pista Esos movimientos El verbo necesita Para recordar Los dichos de Lupita Suban a su radio Para en orejita Yoco, yoco, yoco Chupa de pichón Alero, alero, alero Finge como yo Tú más de bonito Ya rompiste el lado Que no no es tarde Al chico en pichón Mira que chipeguas Achis, achis, achis Andate paseando Si es que traen guaraches Hay un saludo A los del pueblito Y a los de la ocho Para el turquitititito Saludos para todos los estudiantes De la escuela técnica De San Maizén De Rapa, mi papá Quiero ser celeste Me complica la iglesia Está muy mojona Pa' que sea paloma Sáquate tu verde Quiere el conejito Una de vaqueros Cuéntame, mijito Le doy un saludo Con mucho cariño Para nosotros ya Le gocen los dios Con esta canción Que le da con ella Y si nos trae botas Que le echa pa' lele Saludos a todos Los pasitas verdes Calienten motores Cuando estamos vencidos Estos son los dichos Que más se han pegado A los de los de uno De Serro, Coyo y Ayos Vamos a empezar el primo que vino por ahí Que quiere la yaquecita Como va todo lo gustoso Andar prima estoy set A ver sigan bailando Sigan pasando un rumbar A ver primo pues Pero para los que a bailar hombre Me tiene la bailadora por un lado Y nomás sentado Como puedes oigar André Aigan Ahí la va la yaquecita estoy set Y nomás sentado Yo tengo una yaquecita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Yo tengo una yaquecita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Y ay mi yaquecita Ay mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mi yaquecita Ay mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Don me jod Wrong No, 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 no Yo tengo una yaquecita No, no, no Yo tengo una yaquecita No, 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 no Y todos los ya que gritan cuando les toco las tumbas Y toda la gente baila porque le gusta mi cumbia Y todos los ya que gritan cuando les toco las tumbas Y toda la gente baila porque le gusta mi cumbia Ay, miñanquesita, ay, miñanquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece ser sirenita Ay, miñanquesita, ay, miñanquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece ser sirenita Ay, miñanquesita, 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 ay, miñanquesita